Música 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 Si nos organizamos, entramos todas, si nos organizamos, entramos todas. Son las dos versiones. 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 ¡Abajo el patriarcado! ¡Abajo el patriarcado! ¡Abajo el patriarcado! ¡Saquen sus rosarios de nuestros ovarios! 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 ¡Y sus medallitas de nueve tres conchitas! ¡Olé, olé! 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 ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡A bordo libre! ¡Olé, olé, olé! 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 ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Gracias! 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 ¡Motena fallo hay mierda! ¡Papá, con el arma que hace! ¡Papá, con el arma cántese! ¡Papá, con el arma cántese! ¡Ve, con el arma cántese! ¡Que saca violencia loco! ¡Que está de punto, déjito! ¡Déjate al arma que está de malo! ¡Papá, vale! ¡Déjate al arma! ¡Divencia, postura! 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 ¡Divencia! ¡Volpeador! ¡Vozón la dictadura, silencia, basura! ¡Vozón la dictadura, silencia, basura! ¡Eles javon, su perdón, en vos ¡Eles javon, su perdón en vos Desde los penores, sí, señores! ¡Ay, violadores! ¡Ay, violadores! ¡Ay, violadores! ¡Ay, violadores! ¡En esos escalones! 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 ¡En esos escalones!